¿Cuáles son y cómo se pueden descargar los prevalidadores necesarios para la actualización del registro web y la transmisión de la memoria económica del régimen tributario especial en el año 2023? Ok, entonces sucede que las entidades que pertenecen al régimen tributario especial, tanto las del artículo 19 como las del 19 de raya 4, o sea, fundaciones, corporaciones, asociaciones y ánimo de lucro, las del 19 de raya 4 son las cooperativas, se les pide que cada año hagan una actualización del registro web y este artículo 364 raya 5 le dice que hay que hacerlo entre los primeros seis meses del año porque esa es la modificación que le hizo el artículo 24 de la ley 2277 del 2022. Y si ustedes miran el artículo 1613-225 del decreto único tributario 1625 del 2016 debe ser modificado con el artículo sexto del decreto 219 de febrero 15 del 2023, se confirma que esta vez tiene plazo hasta junio del 2023. Entonces, la actualización del registro web implica usar los formatos que vienen dentro de esta resolución que es la 019 de marzo del 2018. Ahí se dice que hay que usar un formulario 5245 que está directamente dentro de los servicios informáticos electrónicos de la DIAM, más unos archivos en XML que es el 2531 para informar los datos de los administradores, el 2532 las donaciones recibidas, el 2533 las asignaciones permanentes realizadas en el año. Entonces, para poder hacer uso de esos formatos en XML, la DIAM siempre mantiene publicados los prevalidadores y hay que mirar, entonces, por ejemplo, acá en el portal de la DIAM, en esta zona que dice impuestos, acá arriba impuestos, luego sociedades y luego dentro de sociedades donde dice régimen tributario especial, esa es la ruta, impuestos, régimen, sociedades y luego régimen tributario especial y por acá, a ver, mejor me meto directamente acá, impuestos, 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 no me cargó como lo necesitaba, impuestos, sociedades, a ver, para aprender bien la ruta, otra vez, no la quise cargar, cómo es, impuestos, sí, luego sociedades y luego régimen tributario especial, ahí estaba, y al llegar a ese, se tiene que mirar una parte donde dice herramientas, y por acá a la izquierda, acá dice herramientas, y dentro de herramientas, es donde tienen también publicados el prevalidador para poder hacer esos formatos, listo, entonces, se meten acá, listo, en la ruta del especial, y por acá dice, y si usamos el señalador, dice descargar el prevalidador, que es para poder hacer este tipo de formatos, ok, entonces, por ahí se puede hacer la descarga del prevalidador y cumplir con esa tarea. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.